Zion Williamson se perderá el partido del martes contra los Memphis Grizzlies por una contusión en el pie derecho. El entrenador en jefe de los New Orleans Pericans, Willie Green, anunció la noticia el martes por la tarde. La lesión es en el mismo pie que requirió cirugía en 2021 y causó que Williamson se perdiera toda la temporada pasada. A Green no le preocupa que esta lesión sea un problema a largo plazo, diciendo a los periodistas que todo salió bien y que Williamson considera el día a día. Green no descartó que Williamson regrese el miércoles contra los Bulls de Chicago. Definitivamente hay algo de esperanza, pero veremos cómo se siente después de esta noche, dijo Green. Williamson sufrió la lesión al final de la victoria del sábado sobre los Houston Rockets. Pisó el pie del delantero de los Rockets Usman Garuba y rodó su tobillo. Cayó al suelo con un dolor aparente. Regresó al juego, pero los Pericans más tarde lo catalogaron como cuestionable antes de descartarlo el martes. Después de perderse la temporada pasada, Williamson ha vuelto a la forma en 2022. En 11 partidos, ha promediado 23.5 puntos, 6.4 rebotes, 3 9 asistencias y 1.1 robos, con un 56.6% de tiros de campo. Los Pericans tienen un inicio de 7 a 6 y dependen de Williamson para anclar al equipo junto a Brandon Ingram y CJMC Coyum en una conferencia oeste competitiva. Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.